En Michoacán, la extorsión va a la alza, representando un riesgo para los diferentes sectores productivos que sufren el asedio del crimen organizado. De acuerdo con cifras oficiales, el 2023 cerró con 241 carpetas de investigación por este delito. Extorsión, tenemos 180 carpetas de investigación iniciadas este año contra 128 el año pasado, son 52 carpetas más. Las amenazas son el segundo delito más recurrente en Michoacán, con 8.484 incidencias en lo que va de 2024. Durante julio de 22 casos de extorsión, solo fueron cumplimentadas tres órdenes de aprehensión. Morelia, Uruapan y Apatzingán son los municipios con mayor incidencia. En agosto de 2023, los empaques de limón en Apatzingán suspendieron labores por las altas cuotas que le solicita el crimen para permitirles trabajar. Exactamente un año después, la historia se repite. Son miles de pesos lo que se está llevando el crimen organizado y el gobierno no hace absolutamente nada. Las autoridades se han encargado de desestimar las denuncias. Todo parece ser una acción, digamos, para dejar de cortar y provocar la escasez de producto y el precio. Los cortadores y empacadores tienen que pagar dos pesos por kilo de limón. Mil agricultores pagando, sumando lo que se paga anualmente de todo el valle de Tierra Caliente son cerca de mil millones. Con mil millones pueden pagar muy bien su seguridad. Buscan ampararse para no pagar impuestos ni servicios a cargo de los gobiernos como protesta y exigencia para que garantice la seguridad del valle limonero. Para Meganoticias, Marvel y Gármica.